Música Hey, 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 hey ¿Qué pasa people? Soy Atreyu Y aquí estamos una vez más En mi top wow de la semana Y atención porque esta semana Hay mucha variedad Pero empezamos fuerte, empezamos fuerte Y no por menos importante Me pongo yo en el número 5 ¿Por qué? Porque prefiero que mis queridísimos Suscriptores estén en las primeras posiciones Porque son los mejores Y aquí me encuentro en este gran mapa En semencito que dicen Uy, cogen bandera de B, no puede ser Vamos a por ellos, tiro mi hacha y clasca Se la reviento con un pedazo de rebote Pero vamos a ver con mi cámara preferida ¿Cuál, cuál, cuál la espía? Mira que arte bajando la colina Aquí aparezco, digo si comieron el 94 Pero no, te voy a matar con mi hacha Que es lo mejor de lo mejor Rebota la pared, rebota, rebota, clasca Y en tu espalda explota, pobre Guau, 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 impresionante, increíble Ja Guau, 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 perros, perros, guau, guau, guau Y en el número 4 Tenemos a nuestro queridísimo, inestimable Siempre, BIP Que me envía este fantástico clip Que me encanta, me encanta Está en Nuquetron, Nuquetron Tira una cegadora y dice Uy, voy a saltar por la valla Flosca Y te comes esa hacha Increíble, fantástico, fantástico, magórico Guau, guau, guau Tremendo Guau, guau, guau Pero que perrazos estamos hoy Por Dios Tenemos hoy a un amigo Que nunca había estado en el top Guau, pero se lo merece Y él además no lo sabe Serran San Si, si, si Estará contento Porque le he robado este vídeo Si, me he metido en su canal Y digo Hostia, ¿qué tienes aquí? Una triple baja con C4 Que me encanta Aprender Si, si, si Guau, guau Si, si, si Guau, guau, guau Uy, que tenemos en el número 2 En la medalla de plata Pues vuelve a estar en nuestro top Jandrofero el ejecutor Que me envía este vídeo Porque está con su sniper En este mapa Que nunca toca Ride, ride, ride Y se marca aquí Una que falla Pero no pasa nada Porque aquí dice Flasca Te machaco Otra Va a pasar otro por aquí Va a decir Quiero más cabezas Quiero más hombres Quiero, quiero, quiero Flushca Que me ha sonado Que quiero más hombres Cuatro bajas Con el sniper Y ahí dice Pues tiro el avioncito Y se come Una doble baja Vamos Guau, guau, guau Impresionante Todo merecido En la medalla de plata Guau, guau, guau Sigue así colega Y guau, guau, guau Vamos a hacer unos redobles especiales De guau, guau, guau Porque en el número 1 En el super número 1 ¿Quién merece estar? Pues nuestro super amigo Dragonfall Que tiene un super canal Entrar, entrar, entrar Y se marca una ultra baja Así ocho bajas rapiditas Pero son 9 Porque entre medio Tiene una con una torrecilla Impresionante Está aquí con la type Nuke Trum, trum, trum Hace plum, 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 plum No para de matar Increíble Pero que, que, que demoledor Por Dios Se merece estar en el número 1 De Top Wow Por supuesto Espero que me envíes más vídeos Chaval Porque eres una máquina Y aquí vamos a ver la ultra baja Y nada más coleguitas Os espero la semana que viene De Top Wow Hasta luego Guau, guau, guau Soy Minijor Hola suscriptores Solo quería decir Que por favor Si queréis salir de Top Wow Pues solo os decís a Treyu Le enviáis el vídeo Os decís Mira en la play Tengo el vídeo tal y cual Entonces lo, lo graba Treyu Con su capturadora Super guay especial Y lo sube Y así salís de Top Wow Y si tenéis canal Pues, pues lo promocionáis Con nuestro vídeo Es super guay Yo lo recomiendo Venga por favor Asíslo a Treyu Y él lo graba Me ha gustado Guajarán 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 Decídmelo en los comentarios Adiós. Si te quieres divertir, tú solo dale a like, tú solo dale a like y suscríbete.